Elvira, acepté el reto con mucho gusto Y nosotros vamos a la familia Galván, le vamos a hacer una donación al hogar de niñas Que aquí están las madres presentes, que van a recoger el donativo primero antes de aceptar el reto, por favor Invité a mi familia porque creo que es muy importante Gracias a ti, mi madre, que agarremos conciencia del reto No es solo el hecho del juguetazo de agua, sino realmente apoyar a la comunidad Y lo hicimos en una institución que es de nuestra tierra, que tiene muchos años ayudando Con mucho gusto y esperamos que les ayude mucho 51 años tiene 51 años, sí Bueno, pues felicidades Gracias Y a pasar ahora sí al reto ¿Me vas a retar? Ah, perdón Voy a retar a mi buen amigo Tony Meléndez del Conjunto Primavera Arturo Díaz del Grupo Radiza Y a Patti Verge, mi esposa ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!